¡Vamos! Rápidamente ahí a Salvador, Agüezo un peligro, se lo dije, apúntenlo. Este señor es de todos los ángulos Manolo, o sea, él lleva... Pasa a Apaponte que tira, lindo, manos arriba, manos arriba, tres puntos. Mario Sánchez, Morovis, Bosch peligroso, se lo deja, apúntenlo, que lo velaran. Se lo da Bosch por Aponte, Bosch entrando a la periferia, al área que domina con Plenicot, se lo deja, apúntenlo. Uno contra... Juego con Mike, Mike tira, apúntenlo. No ha tirado la calle, ahí está. Interuniversitario con Maya West. Ahí está la jugada linda con Pap Aponte y Pap Grillo, linda, dos puntos. Con la experiencia, ahí está West, 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 on Mike, West, 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 apúntenlo. Dicen que la debilidad de West... Aponte agresivo en la defensiva, a Bosch en el área que domina, se lo deja, apúntenlo. West, 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 apúntenlo. No, es un criminal, como dicen por ahí, cuando se va hacia el lado izquierdo, lleva nueve. Nueve a Botler. Tiró, apúntenlo. ¿Quién va a la nausea? Va a buscar, desquitarse, se desquitó Botler. No se movió en la defensa, Chambalanao, se le dio la línea de base a Mario Botler y lleva dos. Viene Bosch, viene la experiencia ahí, de frente viene, viene, cayó, Mike, bonito, remate de Mike, corre. En el equipo total de ocho puntos en el partido. Llegando muy bien, Grimaldi penetrando, cogió el base, apúntenlo. La línea de base, Bosch, bonito, a Papirito, ¡sí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Nacional, apúntelo! Papirito de León. Ahí está, Papote, apúntelo para Papote. En toda carrera, Papote, Papote. Bonita, lista jugada, tremenda jugada, señoras y señores. ¡Qué jugada tremenda! ¡Mírala! Ahí está la reacción ofensiva del equipo de los Leones de Ponce, rápido, esta reacción. Y eso es importante, tanto Papote como Busch Lee están llegando a tiempo. Ahí la tiene, Mario, Mario Suelta. Está bonito y falla el rebote, ¿eh? Ahí se queda solo Joji, apúntenlo para Joji Torres. Lo paran allí, se la pasa a Wes, Wes peligroso, tira, apúntenlo, Wes. Fantástico. Tensiones, Wes con distensiones, sabe que el momento es de él, se lo dice, apúntenlo. ¡Tiempo! Este, a Rafi, Rafi tira, apúntenlo. Avanzando Morovis, tiene dos puntos. Está quedado en cuarta. Sí va, está mandando a salirse a todo el mundo de ahí, que va a tirar y tiró, apúntenlo. Desde el tiempo de Pinajón, no se veía una cosa igual de un hombre de la precisión de este señor. Tiene 10. Con el futuro de Puerto Rico. ¡Wes! ¡Wes! Apúntenlo. Hacia el... Butler, Butler, rápidamente. Al soldito lindo para Rafi. Ricky Meréndez. Buen tirador a media distancia. Anotando, de casi todos los ángulos, tiene tres. Hacia el frente. ¡Rosle! El hombre ventricular, resaltan dos, treinta y dos. Ahí están mil movimientos, no, no, mil movimientos. Contra Muñoz. Ahí está con la bola, se levanta, suelta. Ella es la...